Grupo Cero Televisión Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí de nuevo programa 182 compañeras, que bonito, ¿y a dónde viajamos hoy? Pues hoy nos vamos a quedar por aquí, por España, que ya hacía tiempo que no veníamos aquí. La poeta se llama Elvira Daudet, nació en Cuenca en 1938, donde hay una calle con su nombre. Murió el 2 de junio de 2018, muy recientemente. Esto me hizo pensar que tenemos que establecer relaciones con los poetas vivos, que hay grandes poetas también, antes de que se mueran. Fue periodista y trabajó en los diarios Informaciones, Pueblo, ABC y El Independiente. Y colaboró también con algunos periódicos internacionales, como Sangaler Tablat. Realizó numerosos reportajes y entrevistas a los personajes más relevantes de la cultura y la política. En televisión, escribió y dirigió y presentó la serie Está llegando la mujer. También dirigió el periódico La Tarde, de Madrid, y la revista Derechos Humanos. Tiene varios libros publicados. Su primer libro fue El primer mensaje, que publicó a los 21 años. Ella cuenta que Luciano Barea, el primer escritor que conoció y su maestro, fundó la revista Segontia y la invitó a colaborar en ella. Dice que una irada frase que oyó a una mujer, más vale vestir santos que desnudar borrachos, dio pie al primer artículo de ella sobre el problema de las solteronas. Derivado del aburrimiento de los jóvenes, cuya única distracción eran los bares, a los que no estaba bien visto que fueran las mujeres, las mujeres decentes. Dice que cree recordar que se titulaba Nuestras hijas se quedan solteras, el artículo que publicó. Tenía 15 años ella cuando publicó este artículo. Se organizó tal escándalo, no solo en el mundillo eclesial y sus beatas adjuntas, sino también en la población seglar, que decidió escribir poesía. Escribía a todas horas, en el Pinar, en el colegio, mientras explicaban matemáticas. Su segundo libro fue Crónicas de una tristeza, que recibió el premio González de Lama, otorgado por un jurado compuesto por Damaso Alonso, Luis Rosales, Emilio Alarcos, Gamayo Fierros y Antonio Gamoneda. Y por el libro España de Costa a Costa recibió el premio Costa del Sol. También escribió Los empresarios, El don de Zapacible, Terrenal y Marina y la novela Orestes murió en La Habana, las novelas Orestes murió en La Habana y La yoconda llora de madrugada. Otros libros de poesía son El nombre del padre, Cuadernos del delirio y Laberinto carnal. Tiene dos antologías poéticas, publicados en 2012 y 2014, y tras su muerte se publica un libro llamado Poesía póstuma y Poesía completa, que reúne toda la obra desde el 59 hasta el 2016. Esta mujer, considerada como una singular voz de la poesía, que vive con la misma fuerza que tiene en sus versos. Una fuerza que contempla y muestra, que acaricia y desgarra, que despierta el cuerpo y la mente, con la firmeza de lo verdadero. Fue, nos ha dicho, más que precoz, una escritora prematura, sin preparación alguna. Solo los libros, claro. Comenzó a escribir y, como fue censurada por la propia familia, se dio a escribir poesía como un recurso para evitar problemas, dice. Y descubrió el sueño de la poesía y lo hizo en la hermosa ciudad de Sigüenza, que según ella misma parece dormida en un sueño. Era un adolescente y ya apuntaba maneras de poeta. Sigüenza para Elvira era como un sueño surrealista y como a la daudet siempre le han fascinado las palabras, desde las que definen una puesta de sol hasta la palabra más dura, más terrible. Y por otra parte, todas las palabras son válidas en poesía. Solo depende de saber colocarlas en el lugar preciso, pues ella las colocaba dentro de su sueño, que no era otro que el de buscar una poesía verdadera para escapar al tiempo que mostrar la verdadera vida. En Sigüenza conoció al, según palabras suyas, un joven cabezón de ojos de miel, Antonio Pérez. Él la deslumbró leyéndole Azul, de Rubén Darío. Al poco, Antonio Pérez se marchó a trabajar a Francia en la aventura cultural que fue Ruedo Ibérico. Y conoció a Jesús Tomé, que fue como su hermano mayor. Era claretiano, decía la daudet, pequeño y transparente como San Juan de la Cruz. Y como él, un grandísimo poeta, que volcó toda su sensibilidad en la formación de esta poeta terrenal y marina. Ese es un libro de ella, ¿no? Un título de un libro. Insurgente y soñadora. Elvira daudet escribía poesía a todas horas. A los 17 años se vino a estudiar a Madrid. Más tarde marchó a París. Allí, gracias a Claude Cuffón, el hispanista que tradujo brillantemente a García Lorca y Blas de Otero, conoció a Louis Aragón, Jean-Paul Sartre, Nicolas Guillén. En París vivió la bohemia, se casó y dejó por un tiempo de escribir poesía. Parece que el amor le dejó un sinsabor, como puede verse en algunos de sus poemas. En 1971, en su mejor momento como periodista, un jurado compuesto por Damos Alonso, eso lo hemos dicho ya, ¿no? El premio González de Lama. El anterior era Costa del Sol, me parece. Son dos libros, dos, Costa del Sol es uno premiado y Crónicas de una tristeza es el otro. Continúo después con el oficio de periodismo, pero sin dejar de escribir. ¿Podemos leer sus poemas? Norma, por favor, si puedes comenzar. A ver. Y memoria. Versos. De doble filo. Escribo con cuchillo, escondido en el puño, en la inocente lengua, en la cesera, hurgando sin piedad en mis entrañas, como el peso que graba, con la sangre de sus venas abiertas como puncos, su obsesión en los muros de la celda, palabras deformadas que me explican. Mi corazón conserva un nido de reptiles que me liban la sangre y la ternura y me dejan exangüe, casi muerta. Con su afilada punta recupero los restos del naufragio que reflotan. Arranco a la memoria los jirones del miedo que obstinado me llega de otro tiempo. Para limpiar el pus de heridas no cerradas, dibujo diestros signos, tajos en carne viva, no apto para los ojos de mi niña, versos de doble filo, igual que labios negros. Que dilema si escribo, llora ella, si no lo hago me muero, porque ya solo escribo para seguir viviendo. La última pasión No recuerdo el peso de su cuerpo He olvidado el tacto de sus ardientes manos propagando el incendio en mi carne olvidada después del tiempo de otra No recuerdo el sabor de sus besos su sanadora lengua desclavando los labios del sexo anestesiado por la ausencia Los ríos de saliva preparando el cauce fértil para sembrar hijos antes de irse de nuevo Ya no me acuerdo de él ni cuando sueño Ahora solo es ella la dueña de mi cuerpo y viene con frecuencia a recordarlo Mi amante es concienzuda en su ritual Aparece de noche con la luna de leche siempre sin avisar vestida con ramas de cilantro Su perfume se expande por la alcoba del invierno Mi dama es invernal con preferencia Me desnuda y con su lengua bífida traza un preciso y oculto itinerario que divide mi cuerpo en parcelas exactas doliente mapa de la cruel batalla a muerte Una noche es el páncreas el que extrae con pericia y su boca glotona engulle lentamente mientras gimo Otra es la golosina de un riñón Siente predilección por mi garganta y desde ella sus solícitas garras descienden al pulmón ¡Ay, margen! Tengo dos y el indefenso corazón late asustado Estoy acostumbrando a este amor caníbal que me devora viva y acabará conmigo A mi edad es difícil vivir una pasión si no es con ella Del libro Antología poética 2012-2014 de poemas inéditos Morituri A Pier Paolo Pasolini Tampoco bajo el volumen, Cle El volumen está bajito Morituri 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 ¿Se escucha mejor? Sí Ok A Pier Paolo Pasolini muerto a palos y enlodado por los hijos de la noche Esperad antes que me golpéis quiero advertiros hijos de la noche implacables ángeles de las sombras que sé llorar en todos los idiomas en francés he gemido con éxito notable en el barrio latino y en el andén del metro en tiempos de Bambela y de Dogol y Bumedian al pie del Vaticano y en las playas de Ostia he llorado en italiano claro a un Cristo sucio de sangre y barro de voz insobornable y en Wall Street en Boaris y en Harlem acosada por millares de espectros hombres sacrificados al dios dólar mis lamentos han sido en un yanqui perfecto asombraos también se gemir en griego antiguo lo he probado en el ágora ateniense mientras el tren pasaba desdeñoso y se tambaleaban los cimientos del templo de Teseo y también he llorado en el Píreo junto a un sarnoso can apaleado pero yo no mejor en castellano en esta hermosa lengua que es mi idioma rizo el rizo del grito y el lamento y no es por presumir de virtuosa que me ha costado sangre el aprenderlo antes de golpearme ahora que estáis a tiempo decidme azules criaturas de la muerte que idioma que idioma preferís para el recreo cita a ciegas que no fue concebida en un momento de plenitud gozosa como una sinfonía o un poema de amor alejandrino lo supo en los pechos de su madre que sólo daban lágrimas y sangre el semen fue vertido al cáliz de la vida en un día de plomo que anunciaba el final de la esperanza a ciegas amor y destrucción se dieron cita tronaban los cañones cada vez más cercanos estremeciendo en lo hondo los huesos de la tierra imponiendo su ritmo a la amorosa entrega la muerte blanco hueso emergía del humo a comprobar avara la abundante cosecha de cuerpos destrozados con los sueños intactos que la nieve cubría como un plural sudario su niñez fue una boa de seis cuerpos azules puliéndose el colmilio con navaja de nácar llegaban en el coche de pasear al elegido para muerto urgente los bárbaros violaron el dulce territorio de la infancia con imágenes crudas no aptas para menores a punta de pistola le robaron la risa la juventud le regaló la regaló ella misma era lo único hermoso que tenía para hacer sonreír a un hombre triste él la besó sin prisa extrajo del bolsillo una sortija una cinta amarilla para el pelo un brebaje ansiado de su boca y una salamandra amaestrada antes de regresar a su camino con pies de lana para no hacer ruido le dio tres poderosos talismanes que vencieron al imán de la parca la mujer que recuerdo como un triste epitafio no era una sinfonía ni un poema fue solo una herramienta de trabajo pan en la mesa libros y zapatos montañas de zapatos más ternura de su cuerpo salvaje quedó apenas un pequeño puñado de cenizas las llamas del amor lo calcinaron del libro cuaderno del delirio epitafio unos fijan los ojos en la antorcha quizás en el terciopelo en el terciopelo ebrio de la sangre yo en los momentos más dramáticos me fijo en los zapatos del herido del que llega en patera cosido apuñaladas por el mar o del ladrón que huye con el bolso en la última tragedia con que la puta vida nos ha zarandeado para hacernos conscientes del regalo que es vivir sin salud pagando medicinas con las migas del mal comer desahuciados recortados a cachos vi una fotografía en la que unos zapatos insolentes me buscaban los ojos para que yo escribiera este epitafio murieron con zapatos preparados para la fiesta grande del patrón y llegaron confusos al infierno abril maldito abril al poeta Paul Celan la luz pura de abril esconde mil cadáveres el poeta se inclina se descalza en un zapato deja los lentes con cuidado y al final besa el cena con labios temblorosos delirio que se entrega musitando los versos del más triste poema de amor que se haya escrito entrecortado por los golpes de agua las furias maldijeron su linaje y Hitler hizo el resto lo redujo a cenizas él se salvó más con el alma herida ¿quién podría recomponer la vida con el humo de los cuerpos amados un botón inocente una fotografía huir de la tortura de imaginar sus muertes en las grises salas del manicomio a veces sólo a veces salvaban las palabras los rezos familiares en hebreo las ingenuas palabras en rumano llegadas en socorro de la infancia las amorosas palabras en francés y los versos de Schiller o de Goet demasiados idiomas para cantar la angustia a un hombre solo consolaba el amor inevitable riesgo fulgurante pared de hielo que debía ascender para alcanzar el gólgota desde que lo abrazaba con el último aliento no se puede mirar la piel del sena sin hallar los pétalos morados de sus versos en la líquida lengua de ramera que engulle y regurgita cuanto toca como hizo con el cuerpo maltratado del más conmovedor de los poetas libertad desde niña intuí que eras muy cara al ver los descarnados rostros de tus amantes a esas alturas la mayoría había muerto con tu nombre de azúcar en los labios y un extraño fulgor en la mirada loca de mí seguí su mal ejemplo y me enganché al batallón de parias que por hallarte pierden cuanto aman nadie nadie me dijo nunca al perseguirte que debería dejar en el camino tajadas aún sangrantes de mi propio corazón desprenderme del sueño del amor romperme las costuras del cuerpo desfondarme y vaciarme entera no imaginé que ahora al cabo despojada te hallaría en el postre recodo finalmente soy libre sin amos sin horarios libre de decir lo que quiera llueva o no el azufre pues nada puede hacerme ya más me sabes a poco perdona que te diga ni por asomo eres la libertad soñada libertad desora no me sirves cuando todo hace aguas el mundo retrocede y los jerarcas celebran tus exequias tus exequías yo confirmo que tengo la pólvora quemada en batallas perdidas y el corazón latiendo a toda prisa como vierte el reloj la última arena avanzando hacia nada libertad tus alas llegan tarde con sarcasmo hay una guerrillera quebrada por la artritis al amante con ceniza en la sangre que fuera ardiente lava a una madre que es nicho de sus hijos y es más sin esperanza de que pueda llegar el hombre nuevo a este lodazal sin adjetivos libertad que me duele como una puñalada al ver que mis hermanos vuelven a ser esclavos y ahora te pregunto ¿de qué puede servirme sin cuerpo ni energía para cambiar el mundo? ¿sin amor de qué sirves? yo necesitaría un corazón para estrenar contigo libertad para vivirte y sorberte hasta el tuétano la esencia y tú solo me sirves de notario para firmar mis últimas palabras seguimos un poco Elvira escribía poemas con vocación social se comprometió con la vida y con la poesía crónica de una tristeza es el duro retrato emocionado de una tristeza producida por la entrega y la ruptura del amor o como se dijo en su momento una constante referencia al varón ejecutor de un destino recreado en términos reflexivos se sucede en datos de veracidad punzante de eficaz poesía de rehusamiento de los eufemismos que han conducido con demasiada frecuencia a una trivialización del lenguaje lírico en 1999 publicó Terrenal y Marina para la daudet la poesía es una necesidad un soplo que te derriba en el momento más inesperado al que es imposible resistirse Jaime Alejandre la llevó a publicar su libro Adversidades Adversidades Poéticas un librito que se publicó en 2010 que contenía unos 12 poemas la fuerza expresiva de Elvira Daudet conmueve y remueve como un baño de emociones vivas la memoria el tiempo el tiempo que a través de su verso he herido doloroso desgarrado veraz nos detiene de golpe o nos hace caminar latido tras latido fundiendo vivencias las suyas y las nuestras que en muchas ocasiones esta es la grandeza del verso universal sus poemas son colectivos aunque partan de un recuerdo propio de un dolor propio de una memoria propia íntima esa que nos muestra el tiempo y sus relojes de ausencia igual que una elegía interminable frente a lo ya perdido arrebatado ausente y no nos resignamos volverá de nuevo como lluvia mientras el tiempo duerme y los dioses antiguos regresan al olimpo a coronar mi juventud perdida mientras yo me desplomo de ceniza como un cigarro ardido en la mesilla este es un fragmento de un poema de ella después de adversidades poéticas nos llega Elvira Daudet con un nuevo poemario titulado laberinto carnal Elvira es terrenal pisa firme pisa firme en sus convicciones en sus actitudes y Daudet es marina torres de agua en calma o de tormenta que alimenta el latido de la vida agua de vida que se evapora hacia las nubes y se sueña que interminable frente a lo ya perdido arrebatado ausente continúa y no nos resignamos la poeta Carmina Casala en relación a este último libro laberinto carnal nos dijo en una presentación que hacen el Ateneo de Madrid hoy presentamos un libro que es sobrecogedor desde su mismo título laberinto carnal un grito continuado de socorro una llamada de atención a las conciencias que alcanza su cénite en el desalentador poema todo es aire con versos como estos el tiempo que vivimos no es fácil de entender ni se parece al futuro soñado es un caos que avanza la hecatombe con las velas al viento desplegadas pero afortunadamente la poesía y los sueños ofrecen alivio y a intervalos se recupera y le vuelve el deseo de desnudarse de los sueños oscuros del abismo de la noche de la rabia impotente del dolor humano carmina casala continúa a veces se le escapan referencias a un dios trascendente o incluso a un diablo porque aunque usa la palabra abismo en algunos poemas no me parece que está convencida del todo de su existencia como demuestra su aspiración a la luz que nos recuerda a guete cuando dijo ya a punto de morir luz más luz hasta el punto de cegarle y de cegar a la propia elvira claro que esta aspiración no es absoluta y que se mezcla con lo que llama el oficio de cenizas o sea el recuerdo de los muertos que aquí crece que aquí cree que han dejado de existir del todo entre ellos hay simples sombras amigos diversos mariposas es decir momias disecadas padres parientes diversos y una transferencia de lo infernal a este mundo como si contrariamente lo afirmado antes renunciara a toda esperanza trascendente por el particular laberinto delvira han transitado personas experiencias lugares y respira el polo temporal del pasado por medio de sorprendentes versos que declaran sin rebozo el vínculo con el tiempo anterior para empezar la poeta emplaza al lector en un lugar concreto llámese paraíso el impresionante y derramado poema que inaugura el libro titulado palabras mortales nos sitúa en el momento de la creación del mundo y es una denuncia feroz de cuantas desgarradoras consecuencias ha cargado la ambición humana al mundo bastaría ese poema para entender su compromiso con la vida bueno escribí aquí que primero quise sacar los poemas de la vejez porque me pareció que no sabía no había sabido encajarla la vejez pero luego me pregunté cuánto había en ellos de denuncia porque murió casi sin dinero para comprarse las medicinas enferma que es lo que hace España con sus poetas entonces me parece que lo contó para para dejar esa se denuncian a los 80 y largos en el 2016 y nació en el 38 bueno aunque no he podido encontrar en internet muchos detalles de su biografía con su vida hizo poesía debió perder una hija a la que escribe yo no te vi crecer al aire libre como crecen alegres otros niños sino bajo la tierra donde esperas paciente como el lirio que malogró la helada a que llegue tu madre desatenta perdona mi amor mío la tardanza algunos comentaristas mencionan a sus hijos isla río y álvaro tuvo tres hijos en uno de los poemas que habéis leído antes decía esos tres talismanes que fueron el resultado de su matrimonio bueno pues ya seguimos otra ronda y después esperando a los bárbaros un día el imperio decidió que los bárbaros eran una amenaza a su integridad J.M. Boetze ¿por qué tiemblas? si está calma la tarde transparente alumbrada por Dios para tus ojos los almendros derraman su perfume y aún hay vino en tu copa de la cepa más vieja y soleada que mimaron los ciervos de tu hacienda porque es para tus labios si el dolor de los hombres ha quedado detrás de la muralla que te guarda para que no lastime tu tierno corazón di ¿por qué tiemblas y haces bailar el vino de tu copa solo porque han tinteñado los cristales preciosos de la mesa y a lo lejos se escucha galopar a mil caballos ¿qué te hizo creer el elegido para gozar lo que de todos era? Depositario único del rayo de la belleza estremecedora que delicado pétalo en la retina tienes solamente por rico que la naturaleza no les diera a los hijos de nadie que te hace percibir clarividente la última pincelada de la mano del genio temblaba como tú tiemblas ahora al oír el galope de la muerte he pisado las huellas de los grandes guerreros de poetas que alumbraron el mundo con sus palabras de oro afinaste en el viaje tu mirada miope en los ojos de hombres desgraciados qué amor desmesurado qué dolor avalan tu paso por la tierra ella se fue con otro ni un polvo de tu viaje que dejara memoria volviste convencido que el hermoso escenario fue diseñado solo para ti un regalo de boda de ese Dios generoso con los tuyos qué prodigio a tesoras niño de porcelana que no sea apagado con la sangre del pobre más no temas los bárbaros no vienen siempre estuvieron dentro sois vosotros origen a los mineros en lucha aunque mi signo es de aire paradójicamente vengo vengo de las entrañas mordidas de la tierra de la onda caverna descarnada situada diez pisos más abajo del reino de las ciegas alimañas y el grisú venenoso de la mina el polvo del carbón es mi sustancia los hombres que me dieron su apellido fueron todos mineros desde niños ojos enrojecidos enfermos de tinieblas sin pestañas donde la luz es una cicatriz un lejano recuerdo que aún duele en la retina y sólo abandonaron la negruzca del pozo para luchar en guerras diferentes aunque fueran la misma que todas las perdieron ella historia derrota tras derrota regresaban los que no tuvieron la suerte de morir en la batalla o luego en la prisión más viejos y humillados o lo hacían sus hijos con su enfardad y su derrota a cuestas como una herencia amarga irrevocable en aquel agujero vecino del infierno despiadado vivieron su dolorosa infancia rebeldes sometidos y aprendieron a odiar a los tiranos antes de que el amor les golpeara por encima pasaron los inviernos los veranos la vida ajena a ellos mientras hacían hombres en la mina con un disfraz oscuro que crecía con ellos rollendo la esperanza de la revolución que terquedad en repetir la historia sin futuro de sus padres en vez de hacerse hombres de provecho procurador en cortes o ingeniero son oficios más limpios y tienen menos riesgo arriba prácticamente a la altura del cielo la primavera esmaltaba de verdes la campiña las muchachas lavaban en el río con sus manos de lidio adolescente aunque era imposible mirar hacia lo alto ellos lo presentían en el ciego y preciso calendario de su desordenado corazón polvo a polvo eslabón a eslabón de una larga cadena de dolor y miseria huésped de un azaroso viaje yo soy el resultado del fracaso obstinado de una casta de pobres orgullosos de serlo su pasado impregna mis tejidos del mismo zumo acre de la huya y los gases letales bullen en mi cerebro la sangre que fue suya y ahora me pertenece ese río remoto y poderoso que llegó a mis arterias a través de los siglos cuerpo a cuerpo era negra y esclava hasta que un día con la primera luz abrió los ojos y vio la abrumadora la insoslayable realidad antes de derramarse generosa ese caudal de polvo ennegrecido guerrea en mi interior con otra sangre más pulida y brillante aunque igualmente pobre al fin todos venimos de un viaje milenario con origen común en las cavernas el mismo rey desciende de un primate ninguno a Nesuno mi amante de una noche de lluvia en la que fuimos dueños de Roma yo no recuerdo si he amado alguna vez pero me gusta a la deriva del crepúsculo jugar a enamorarme de ninguno perseguir a ninguno por las calles rastreando su aroma de grapa en las sombreras hasta perderlo en brazos de la noche extenuada y volver a empezar otro día cualquiera siempre sin rumbo fijo imaginarle rostros y sonrisas extravagancias y discursos raros convertirlo en cosaco o ballenero y de lord transformarlo en vagabundo besarme con ninguno por el tíber y llena y llena ya la boca de burbujas y néctar hundirme en su alegría y reír locamente hasta romper los puentes las vidrieras y el silencio de piedra de san pedro caminar con ninguno entre las ruinas espantando a los gatos y a los adormilados policías que vigilan la noche mientras la ronca voz del viento silba la júpiter en las copas de plata de los pinos romanos y la lluvia se sigue resangrando desmayada de súbito me gusta morir matando el día porque sí y luego y juego a enamorarme de ninguno para burlar la soledad y poner con ninguno los cuernos al vacío o mar hermafrodita o mar hermafrodita padre y madre del mundo ombligo centro exacto de todo lo creado que atesora que atesora la vida mar viejo acuchillado lleno de labios rojos que se desangran dulce lentamente obstinado marea tras marea te lames las heridas te recreas y recreas a ti mismo de tu sustancia azul y tus ruidos esperma generoso inagotable y vuelves a nacer de tu útero de madre sin consumirte nunca ni acabarte mar macho pendenciero de navaja de hielo y tempestades cabalgado por monstruos submarinos y doradas sirenas amazonas suma la belleza perdón suma de la belleza mar dulce y maternal de redondas caderas y vientre profundísimo de anémonas preñado de innumerables frutos junto a su escritura junto a su criatura el mar recién nacido mar abundante y libre femenino que desafía al cielo con su cuerpo desnudo tendida al sol sin miedo su hermosa piel azul desde un extremo al otro del planeta del libro terrenal y marina estado de gracia últimamente casi da pudor confesarlo me suceden cosas extraordinarias como si no tuviera ya epidermis y la luz que alberga el cuerpo humano detrás de su envoltorio se me transparentara cual candil tembloroso cuando hubiera con el corazón entre las manos un mirlo me visita cada día porque le recompuse un ala herida con mercromina y un esparagrapo sé que es raro y difícil de creer pero os juro que he visto un gran yate de lujo atracado con sus luces de feria en mi jardín que pese a su modestia contiene el paraíso amén del mar cual lámina de fondo magia pura creedme que mantengo en el telar sin nubes de mis ojos y eso apenas es nada el encargado negro de la cafetería de una gran superficie a la que no voy nunca a sabiendas de que no tengo un euro le digo con franqueza que olvidé la cartera me sirve el desayuno de una reina y sus ojos dos joyas de basalto me besan un niño también desconocido y espontáneo con las manos de seda y los rizos de lana se empecina en que pruebe su helado hasta por las orejas si me aparto una vecina inglesa solo por defenderme ha hablado por vez primera en español casi lloro no de pena mi inglés es aún peor por su esfuerzo que suena a violín cercano como si hubiera entrado en estado de gracia los jóvenes me aplauden y me miman aunque estoy torpe y vieja como una tortuga pero cada semana últimamente se me ofrece un prodigio quizás porque aún conservo la inocencia que un día me condujo al matadero la palabra ¿quién me vende una palabra virgen vibrante cegadora cual una lumbarada para cantar al mar mi último amante la necesito viva llena de sangre roja la palabra precisa reluciente limpia como una estrella una palabra nueva para llevarla hasta el alta del mar hasta el altar del mar el único milagro que conozco con la veneración que se merece como hace el cielo cuando le visita con la chispa azul del relámpago oh juan ramón cernuda federico poesía uno y trino sustancia consumada sublimada materia derribada carne abatida tiros mustia y deshilachada en el exilio y renacida luego para siempre en el verbo si si vosotros poetas que domináis la magia de crear la belleza prestadme la palabra nunca dicha una sola palabra escueta y pura carne de lunación iluminada para acercarme sinvergüenza al misterio del mar y su fondo sagrado de arrecifes que esconde la simiente de un dios bueno no era inútil Miguel para la libertad sangro lucho per vivo Miguel Hernández ya desde muy temprano me enseñaron tus versos clandestinos cuando la libertad era un delito y pronunciar tan hermosa palabra podía conducirte la prisión pensaba pobre Miguel si hubieras intuido lo que nos esperaba al doblar tú la esquina envenenada de la vida y se me atragantaba la libertad perdida lo mismo que una estrella de cristal astillada que abandoné en tu boca como en último beso rolléndote la lengua y las encías ¡ay España! ¿qué fue de tus poetas los más puros brillantes que hubo en corona alguna que hiciste con su sangre con sus huesos y la pena me estallaba por dentro llanto y trueno al recordar tu limpia vida inútil malgastada inútil es tu sueño tu esperanza tu sangre vuestra sangre derramada y también tu palabra tus versos militantes porque ¡ay! la libertad fue enterrada contigo vencido y humillado contigo todo el pueblo desangrado por la herida terrible de la mitad de España amputada de cuajo de un cuerpo que fue hermoso y millares de espectros escondidos entre las pocas piedras que quedaron en pie como muñones de los muros que fueron arrastrados por la crecida de la sangre tus hermanos fuimos los herederos de su sueño cadavéricos niños atacados por la tisis el tifus la pelagra y el odio comidos por el miedo y la miseria y sin nada que comer peritos en prisiones y astucias para sobrevivir durante mucho tiempo me ha amargado tu muerte vuestra muerte por inútil menos mal me decía que la muerte es eterna y no pueden volver en un permiso a contemplar la vida de los seres que amaron me preguntaba si en algún momento al descubrir que la guerra iba en serio oscenamente en serio al mirar a la muerte cara a cara en el campo de batalla al brindar tu carne vegetal al cirujano o cuando sangue espuma 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 te escapabas de la prisión la duda te clavó su diente venenoso quizá al verte doblemente vencido desguazado en la nata de pena de los ojos de la mujer que amabas al sellar la esperanza de jugar con tu hijo a cazar grillos te preguntaste si no sería inútil también tú si valía la pena penar tanto por ese pez de plata escurridizo con el que te llenabas tú la ambienta boca hoy sé Miguel que no era inútil la libertad enterrada no se pudrió protegida por la tierra empapada con la sangre la tuya y la de tantos demasiados vuestra sangre comienza a germinar en hombres nuevos que gritan libertad como en aquel verano violento pero esta vez sin ira tu corazón helado en varios tomos vuelve a latir en los pulsos más nobles vuelve la vida a restañar la herida de la muerte y las cuentas vacías se han llenado de piedras luminosas abiertas al futuro incierto pero hermoso gracias a ti a vosotros España resucita ya completa los gritos de los niños que juegan en el parque mientras sus padres votan de nuevo en democracia me han hecho recordarte y comprender no era inútil Miguel descansa en paz Madrid 15 de junio de 1977 el poeta Fernando Sabido que tiene un blog de poesía que se lo recomiendo y donde está el poeta amenaza también y otros poetas del grupo cero dice de la escritora y de su poesía en los años oscuros hubo mujeres a contracorriente de su sexo que contaron hora a hora día a día la verdad de los hechos sin adornos subjetivos en una época de periodistas que sólo ladraban a voluntad del amo en los años robados hubo mujeres que desbrozaron los caminos de líquenes y fieras para que un día pudieran las otras disfrutarlos con paridad y en derecho y hay mujeres que entregan su vida a la palabra que objetivamente van soldando en los libros fragmentos dispersos de la historia para que la entendamos y mujeres que hacen del verso denuncia conciencia prodigio latido claridad esperanza ternura o sueños una de esas mujeres fue es y será en su inmortalidad Elvira la la poeta cuenta en una entrevista ante la pregunta ¿escribías cuentos? sí pero no de hadas precisamente sino las terribles historias que ocurrían en un barrio marginal de la posguerra a los nueve años escribí mi primera novela El barrio influida por la lectura de Germinal de Zola fue mi primer contacto con la censura no manca de lógica pensé que si alguien que se quejaba continuamente era aprensivo desaprensivo debía ser la persona animosa que nunca se quejaba llena de orgullo se la mostré a mamá que tras leer la primera línea mi madre era una mujer desaprensiva y mi padre un perdedor me dio una bofetada y arrojó mi novela a la estufa su brutal reacción no logró que desistiera de escribir yo ya estaba envenenada por la magia de las palabras el periodista le pregunta también he leído que la entrevista es el género que prefieres me apasiona ese cuerpo a cuerpo entre dos oponentes tan desiguales uno grande protegido en su fortaleza el otro pequeño sin más arma que su conocimiento del adversario para derribar defensas y avanzar a su encuentro he tenido la suerte de entrevistar a los más grandes poetas y creadores del siglo XX Etuchenco Pasolini Moravia Cela Torrente Ballester Gironela Ana María Matute Buero Vallejo pintores como Dalí Saura o Antonio López a brillantes científicos y algún idealista fin de raza como la pasionaria hombres y mujeres únicos que con sus hallazgos afinaron nuestra conciencia y contribuyeron a aminorar la enfermedad el dolor la injusticia leemos el último hay un premio de poesía para poetas jóvenes menores de 30 años que lleva el nombre de Elvira Daudet en España leemos la última ronda muchas gracias una entrevista muy interesante a Dalí que está publicada que la pueden buscar en internet el poema se llama Amante de lluvia vienes desde tan lejos a mis ojos y los ciegas de llanto ciegos también tus ojos y los míos bajo aquel aguacero de la noche primera palpándonos los rostros para encontrar los labios y bebernos la lluvia generosa que caía inundó de alegría la pobreza de un domingo cualquiera que ya es único y nuestro y nos hizo sentirnos inmortales no puede ser humana tanta dicha anegados en besos aguas y risas ay amante de lluvia y alegría detenido para siempre en la noche en que te amé te anido como el viento codicioso que robaba los oros a los dormidos árboles y empujaba tu cuerpo contra el mío me vienes a la mente de improviso volando la hojarasca que otoño tras otoño te ocultaba y la plaza sonora de la boca convertida en un pozo de silencio donde oxidaba oxidada yacen las palabras con su vao levísimo de escombros se me llena de aquel urgente fuego donde saltaban vivos como peces los besos perdido y sin retorno amor y yo ya acostumbrada a tanta ausencia de repente me vienes como un rayo directo al corazón reseco de cenizas y sangra la amapola disecada tan lejos y tan ido en un instante te haces dueño de mi lunar e intacta solo con ver tu foto en los diarios del libro terrenal y marido mujeres hay mujeres hermosas como estatuas de hielo que viven entre pétalos y plumas en el dulce refugio de las rosas todo es bello en sus vidas delicado no saben del dolor nunca han amado los hombres las adoran las protegen roban por sus favores dan la vida por ellas son las diosas hay mujeres araña perversas viudas negras que tejen con sus lágrimas la tela de sutil pedrería para cazar marido con fortuna y luego devorarlo son las brujas damas sofisticadas de dorada apariencia y corazón de cuarzo lo mismo que los ríos que se adornan con los oros prestados del otoño solo guardan piedras en el fondo o lugares con vocación de mando y agrio zumo que únicamente gozan paseando a los hombres con cadenas las hay puras y tiernas niñas no terminadas con candorosos ojos de vidriera que por su perfección y su rareza sus propietarios guardan celosos en vitrinas como el mayor tesoro con el tiempo pierden su juventud y su rareza se convierten en objetos olvidados hay mujeres alegres que al amor se jugaron la vida en una apuesta desahuciadas abren su tenderete de miserias al paso clandestino de los hombres con la muerte anidando la mirada y la maleta llena de tristeza y hay mujeres sencillas con los ojos de agua y la carne de harina que aman trabajan paren se deshojan aferradas a un sueño el más lento y cruel de los venenos y despiertan a golpes en una pesadilla un monstruo baba negra y turbios ojos se ha metido en sus camas y en sus vidas pasado el primer trago mitad terror y otra mitad de sangre adictas a la pócima de su amor ostinado se instala él la esperanza inútil del que cambie se instalan en la esperanza inútil de que él cambie penélopes dolientes ocupadas en destejer la trama misteriosa que destruyó al muchacho enamorado los hombres las desprecian las golpean como animales mansos ellas gimen bajito y se dejan llevar al matadero las matan a diarios son tan solo mujeres qué barbaridad ¿no? El diablo a menudo te hablo de mi hastío te vomito tu vino miserable tus mentiras y me quejo de tus cobardías déjame en cambio ahora decirte que te amo porque he visto al diablo y tengo miedo oh dios qué bello y dulce es el diablo en sus ojos hermosos como lagos del norte me he visto reflejada cual un rayo de luna y he recuperado la inocencia de radiante muchacha abierta al viento su blanca risa y su vestido blanco sus manos me han mostrado la belleza de mi piel ay sus manos de ascuas y jacintos que han dejado un incendio de avispas en mis venas y una flor de libertad herida en mi costado en su risa indomable de campana donde relampaguea la luz del universo ha quedado atrapada mi alegría mas sé que era el diablo que quería tentarme con sus oros de ángel libre y arrancarte de mí puñal experto que tapona la sangre de mi herida borrarte como un número de tiza a ti mi dueño de sedienta boca implacable señor de mis tinieblas mi Dios pequeño pero cruel como Dios mismo de el don desapacible capítulo 1 del amor y sus frutos amargos muy bien amor es la palabra te recuerdo como eres en aquel otoño vegetal desgajado por el rayo humedecida tu corteza morena yo aprendía a la vez la geografía del varón y alabar tus camisas la espuma se quedaba detenida en mis manos mientras mis ojos estrenaban atónitos tu imagen borrando toda huella ajena a ti y recuerdo el deseo escupiéndonos como un volcán de lava la fiebre de tus manos tomando posesión de aquella torpe isla sorprendida de la feria me queda el cuerpo calcinado y recuerdo el bocado de tus ojos antes de agonizar en cada asalto y me recuerdo recién nacida entre tus brazos con un sabor a algas maceradas en lianto sabor a virgen rota decía yo riendo la tarde olía sangre y almidón y yo iba en el metro por primera vez sola desgajada de ti aquel día me vestí una tristeza nueva y recuerdo los árboles llorando sobre mí el confeti amarillo de sus ojos y al hombre cojo del acordeón cantando a los cadáveres del campo de batalla y te recuerdo a ti y aún me estremezco saliendo de la guerra la dulce guerra nuestra moreno y despeinado como el trigo así te guardo amor mío ya para siempre aunque no quieras del libro crónicas de una tristeza la trampa la trampa como una pobre rata va el hombre hacia su queso están reunidos todos los amigos regocijados al verlo tan hermoso y anhelante le murmuran obscenidades al oído y acarician su nuca sonríe él agradecido y le ríe los chistes la fiesta vale el salario de un año y satisfecho el novio les debe beber champán prepararle las sábanas y cantar para bienes nadie le dice el precio del vestido de novia aunque todos lo saben ninguno va a decirle que la esposa debajo de los tules esconde una boca inmensa que acabará engulléndolo no le dicen que sus sueños su ambición su esperanza van a ser arrancadas para adornar el adorado ombligo y sus huesos si se salvan serán paseados con cadenas animada por músicas velos y temblores entra la novia ave perseguida va dejando a su paso las espumas del velo las plumas de su cola de paloma alcanzada camina el paraíso corregido hacia la fortaleza conquistada poniendo bridas al miedo de encontrarse en el bosque de bello donde el deseo amordazado del varón la espera va la virgen a poseer un dios dulce y viril a la isla fortificada de sus brazos a la feria de los besos y el misterio a salvarse del miedo a la entrega pero porque nadie le dice ahora que la crisálida sale chacenizas del abrazo que su dios es un hombre destrozado y recompuesto que el misterio es un caos de amargura y vergüenza que mañana habrá de defenderse del odio de su dios encadenado y su propia impotencia y que el tierno almidón de las sábanas va a convertirse en un violento e incandescente charco mineral hermosos jóvenes los dos enamorados son conducidos por el órgano el incienso el pueblo entero hacia la trampa el libro crónicas de una tristeza la araña no me vengas muchacho a estas alturas del espanto cien pies a remendarme lo grises agujeros con amores platónicos y cantar con palabras de azúcar mis ojos de basalto la pulpa de mis labios ni el lujo de mi piel de orquídea paralítica que no estoy para cantos celestiales sé que soy como soy fruto del otoño y de esta cruel tierra de alacranes amarga cual la almendra de corazón helado chiquillo no seas necio mis ojos me han visto mis ojos que han visto tantas cosas solo con bolas de barro que ruedan delante de los pies por el asfalto negras de hollín y grasa de los coches mis labios ya no son de pulpa fresca sino secos y ácidos y en mi piel fuego y satén en noches pródigas en victorias la escarcha de la muerte va extendiendo su sombra codiciosa sé prudente sé prudente antes de echar tus redes en mi noche pavorosa limaña de afilados colmillos que podría seguirte la corriente y liarme contigo la manta la cabeza no pretendas descubrirme Venecia criatura yo he danzado desnuda en la yo he danzado desnuda en la plaza de San Marcos borracha de amor y de champán con Casanova de vigilia en París y estricto ayuno me doctoré en la ciencia de la vida discutiendo los cafés con todos los malditos que tú adoras y al grito de libertad me hice mujer a golpes siguiendo la costumbre de mi casta pero sobreviví a la paz de Franco fui promesa escritora bohemia periodista vanguardia y revolucionaria fíjate si soy vieja por eso ahora que todavía estás a tiempo vete sin volver la cabeza huye no me tientes con tu juego a deshora que te advierto que soy de fruto amargo y corazón helado por un fatal granizo no te fíes del engañoso brillo de la cáscara ni del relámpago de húmedo gin en mis ojos de barro sálvate de mis trucos de mujer sola y triste no caigas en la trampa sutil que el miedo borda trémula y refulgente pedrería como teje la araña su tela prodigiosa para atrapar la mosca y devorarla del libro El don desapacible he visto una entrevista de ella donde le preguntan si pudo escribir como quería durante el franquismo ¿no? si tenía ella dice se te escucha bien Clemence que dice que si sí que pudo escribir como quería que los imbéciles no leen poesía o no la entienden bueno no dijo exactamente eso pero ella escribía con toda tranquilidad además como transmitía transmite todo ¿no? a través de la poesía lo dice todo habla de todo ¿no? no pasa por la palabra epitafio la gente no, no ese está repetido es el otro la gente que me ama ¿no? sí vale si es que pone los dos títulos perdón la gente que me ama mis amigos los amigos la gente que me ama se duelen con mis versos me acusan de aferrarme al lado oscuro del tiempo en que me encallé les da miedo mirarme como soy abortada ternura roca seca y amarga la poesía es luz deslumbramiento dicen desalentados pero no hacerles daño para no hacerles daño intento corregirme me he propuesto este año no viajar en el metro ni mirar a los ojos de los hombres para no descubrirles los fribromas ni leer los periódicos escritos con la sangre reciente de los muertos también debo ignorar a toda costa los crímenes atroces urdidos por los aureos en sus grandes despachos y la muerte más dulce que la vida destinada a los niños iraquíes para salvarnos de sus sufrimientos qué importan los cadáveres pequeños y baratos de una guerra lejana un río de petróleo obsceno reptil negro engullirá enseguida sus despojos tiene razón la gente que me ama morirse de dolor con cada muerto con todos los que mueren a diario ese ejercicio estéril que no aprovecha nadie la belleza es el único oficio del poeta debo aplicarme a lo extraordinario a cantar la indolente frescura de las rosas el ala de la estrella que acaricia los ojos desde la lejanía en un cielo indiferente pero hermoso a la carne de coco con que engaña la luna a los enamorados convocar en el sucio invierno urbano el milagro de luz del mes de abril y su enjambre de azules de vidriera disciplinadamente sobre la piel del agua escribo signos rojos azules amarillos palabras luminosas de esperanza que se van transformando en peces muertos que crítica no muchas gracias gracias por la altura fantástica muy bien que buena poeta menos mal que hay poetas en España menos mal pues ya estábamos desistiendo muy bien y si hay que localizar buenos poetas actuales también para mantener comunicación bueno no importa lo que dijera muy bien pues seguimos la próxima semana si todavía no te has suscrito a la revista poesía más poesía punto com pues es gratuito tienes que ir inmediatamente estás esperando claro y suscribirte y cada semanita recibes en tu correo el nuevo número y por supuesto sabes que todos los jueves estamos en directo en Grupo Cero Televisión así que a disfrutar de estos grandes poetas y de estas compañeras tan guapas y altísimas también se puede ver en diferido claro quiero decir y bueno y de día se puede ver por la mañana a media por la noche se puede repetir la visualización se pueden dejar comentarios vamos que no cobramos que es gratis que disfruten todos los programas de Grupo Cero Televisión son gratuitos para ustedes así que disfruten de esta televisión realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero nosotros seguimos el próximo jueves aquí en el plato de poesía más poesía gracias muy bien chao gracias no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros no estamos no estamos no estamos CC por Antarctica Films Argentina